hola amigos en esta ocasión les quiero hablar de una moneda de japón es una moneda de con un valor balifacial de 10 yen es una moneda de bronce con canto liso con un peso de 4,5 gramos una hermosa moneda de bronce el año a determinar si alguno de ustedes sabe japonés me puede decir de qué año es esta moneda de 10 yen así que en los comentarios me pueden dejar de qué año es y dejarme un like si les gustó este vídeo compartir el vídeo y lo más importante suscribirse a mi canal para que el canal pueda seguir creciendo y le pueda seguir mostrando más vídeos de monedas billetes promociones bancarias información de bancos y demás nos vemos en el próximo vídeo hasta luego